Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jennifer y en este canal pues les hablo de distintas cosas que he vivido en México, en Costa Rica y de varias cosas más. El día de hoy vamos a estar hablando de algo bastante radical. Uno de los videos más polémicos en el canal es uno que se llama México versus Costa Rica. Se los voy a dejar acá en los comentarios. He tenido muchísimos comentarios de ese video, de que si sí, de que si no, de que si Costa Rica es más chiquito, de que si México es más grande, etc, etc, etc. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer la segunda parte y vamos a ver, pues, qué opinan de esta otra, de este otro round que nos vamos a echar, ¿por qué no? Número uno. Sí, Costa Rica es más chiquito, mucho más chiquito, mucho, 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 mucho más chiquito que México. Y pues yo les decía que, bueno, que la cercanía de las playas es algo que obviamente es diferente y muchos me decían, nah, pero es que si vivo en Mazatlán o que si vivo en Cancún, pues obviamente la playa. Pues sí, obviamente. Yo les estoy hablando de que si vivo aquí en San Luis Potosí, pues obviamente las playas están lejos. Entonces, obviamente estoy comparando en base al lugar donde yo vivo. En este caso, pues la verdad es que sí, México tiene playas hermosas, la verdad. Tengo que confesar, tengo que confesar en realidad, que sí me encantan las playas de Costa Rica. Me gustan mucho, pero mi playa favorita en el mundo mundial sigue siendo Cancún. Es realmente hermoso el color que tiene y creo que eso hace mucho, mucho la diferencia. Así que en cuanto a playas, le voy a dar el punto a México porque el color del mar de Cancún no tiene comparación con nada. Y porque realmente me gusta de corazón. Número dos. La gente. Los mexicanos y los costarricenses tienen algo que es diferente. Los mexicanos son como más de la familia, de querer mucho a la gente, de hacerte sentir como en casa. Y realmente todo eso te hace sentir muy especial y te hace sentir muy cómodo para querer quedarte a vivir aquí. En Costa Rica la gente es un poco más cerrada en ese sentido. Y sin embargo, aunque son muy amables porque ustedes saben sobre el Pura Vida y que realmente recibimos a la gente como si fuera su casa cuando son turistas, creo que a la hora de hacerte pertenecer a una familia o de hacerte sentir como en, digamos, como en tu casa para que te quedes, es un poco más difícil esa parte. Así que este punto se lo doy a México porque realmente pues creo que la gente es un poco más acogedora en el caso de los mexicanos que en el caso de los ticos. Número tres. Los bosques. La verdad es que México tiene bosques muy bonitos, sí. La verdad es que sí me ha tocado verlos, son bosques muy bonitos, hay muchos árboles de muchos tipos. Sin embargo, Costa Rica tiene bosques realmente hermosos y de muchísimos tipos. Así que en realidad, en el caso de los bosques, yo creo que Costa Rica sí se gana a este punto porque tiene muchos tipos de bosques, porque todos son muy bonitos y porque la naturaleza que hay allá es realmente increíble. En el caso de los bosques es realmente increíble. Si no han tenido la oportunidad de conocerlo, vayan, vayan y conozcan los bosques y me van a dar la razón de que es una de las cosas más chidas que hay allá. Así que este punto es para Costa Rica. Como otro punto sería el caso del reciclaje. Bueno, Costa Rica está designado completamente que es un país ecológico. Usamos energías renovables, energías limpias como la energía eólica, por ejemplo. Se hace toda la separación de todo lo que son desechos y obviamente se manda reciclaje y demás. Además de que se está trabajando mucho lo que es reutilizar los desechos, no lo que se utiliza, reutilizarlo para no contaminar. Entonces en realidad yo pienso que en cuestión de todo eso de energías renovables, de todo lo que es el reciclaje, reutilización y demás, yo creo que Costa Rica sí le lleva un camino bastante largo a México. Ustedes y yo sabemos que en México todavía estamos lejos de tener esa cultura de reciclar todo lo que utilizamos, de tener esa cultura de energías limpias y demás, es un poquito difícil todavía la idea. Entonces yo creo que ese punto sí es para Costa Rica porque realmente en cuanto a energías renovables y todo lo que es reciclaje y reutilización, pues realmente sí está muy adelante. Así que este punto es para Costa Rica. La comida. ¿Qué decir de la comida? Bueno, la comida costarricense, obviamente soy costarricense, me encanta la comida de allá, pero la comida mexicana tiene ese... yo no sé qué sé yo que tiene, pero la verdad es que es riquísima, tiene muchísima variedad. Ustedes saben que realmente se utilizan muchísimos ingredientes para poder cocinar aquí. Se hacen cosas muy variadas realmente en la cocina. Entonces creo que toda esa variedad y toda esa mezcla de sabores que se utiliza al cocinar es algo muy especial y realmente la gastronomía mexicana no tiene comparación. Creo que casi con ningún país del mundo podría compararla, en mi opinión muy personal, porque no voy a salir por ahí, no sé, de Francia o otros países a desmentirme. Pero en mi opinión muy personal, yo creo que la gastronomía mexicana es una de las mejores del mundo definitivamente. Entonces creo que ese punto es para México, porque definitivamente pues su comida no tiene... pues no se puede igualar, definitivamente no se puede igualar. Me encanta y pues es una de las cosas que sí les da este punto a ustedes. Desarrollo. En cuanto a desarrollo, yo creo realmente todo lo que he visto, digamos, en estos años viviendo aquí es que México tiene muchísimas empresas que son muy grandes y que dan muchísima oportunidad de trabajo. Yo creo que todas las empresas ensambladoras que están llegando de autos y obviamente pues todas sus empresas que pues les trabajan a ellos, que les hacen parte y demás, la verdad es que toda esa oportunidad de trabajo es algo muy, muy grande que en Costa Rica pues no se ha dado porque es un nivel de vida un poco más caro, entonces es bastante difícil que obviamente pues puedan llegar las ensambladoras, ¿no? y tener una ganancia. Entonces por ese lado pues Costa Rica pues es más como hacia el área de los call center, por ejemplo. Hay bastante call center porque la mayoría de gente habla inglés. Entonces es como esa facilidad, ¿no? de tener los call center allá. Pero no hay tantas empresas que den tanta oportunidad de trabajo como aquí. O sea, por ejemplo aquí en San Luis, no sé, en los otros estados, ¿no? Si estoy hablando de la experiencia desde que yo vivo aquí en San Luis, aquí en San Luis Potosí, por ejemplo, hay muchísimas empresas grandes que dan oportunidad de trabajo y realmente valen la pena porque te dan muchas prestaciones. Entonces yo creo que para las personas, para poderse desarrollar, pues es algo que la verdad es que vale la pena. Así que en cuanto a desarrollo de esta parte de economía, yo creo que México sí se lleva al punto. Obviamente por lo mismo porque México es muy grande, entonces obviamente tiene mayor ventaja, ¿no? en cuanto a atraer empresas y obviamente tiene más capital para poder atraer empresas extranjeras que en el caso de Costa Rica. Pero ese punto es para México porque sí tienen más oportunidad de trabajo y pues un mayor desarrollo económico, obviamente. Yo creo que realmente México y Costa Rica pues tienen muchas cosas en común. Esto de compararlos y de darles un punto a cada uno, pues realmente solamente es diversión. Al final de cuentas es solamente entretenimiento. Me gusta mucho cuando debaten en los comentarios porque la verdad es que eso quiere decir que están escuchando lo que digo y valen la pena porque qué padre, ¿no? O sea, qué padre que la verdad la gente te escuche y no solamente te dé el avión. Así que de verdad me gusta cuando debaten. Dejen en los comentarios si ustedes están de acuerdo. ¿Qué piensan ustedes que es diferente entre México y Costa Rica? ¿Y a quién le darían el punto? ¿Darían un punto diferente a alguno de los que yo he dado? Realmente yo pienso que no gana ningún país, simplemente son diferentes, tienen diferencias. Y como se los he dicho muchas veces, yo amo Costa Rica, yo soy costarricense y nunca en la vida lo voy a negar. Sin embargo, pues también amo México y me gusta estar aquí, me gusta vivir aquí. Y pues obviamente por eso voy a buscarle cosas buenas a los dos países, ¿no? Porque al final de cuentas pues mi corazón está dividido en dos y así va a estar por el resto de mi vida. Entonces yo creo que tanto México como Costa Rica tienen cosas en común que deberían trabajar un poco más. Cosas en las que se pueden ayudar como países, al final de cuentas Costa Rica pues puede enseñar a México a la parte de reciclaje de energías renovables, energías limpias. Les digo ahorita pues se está trabajando mucho o se ha estado trabajando desde hace muchos años en realidad la parte de las tres R's que es reducir, reutilizar y reciclar. Donde se habla de que la parte más importante no es el reciclaje, ¿no? Sino el reducir el consumo y el reutilizar todo lo que sea posible. Entonces ese tipo de cosas creo que es importante que países desarrollados lo aprendan de un país tan chiquito como es Costa Rica. Y obviamente pues Costa Rica tiene que aprender de México pues la parte del desarrollo, ¿no? Cómo incentiva a las empresas para que éstas lleguen a trabajar y a quedarse dentro del país para darle oportunidades a sus ciudadanos. Al final de cuentas Costa Rica es un país chiquito pero tiene mucho que ofrecer. Y si supiera o si pudieran darle mayores ventajas a las empresas para que llegaran para allá, pues obviamente sé que crecería muchísimo en la parte económica. Entonces les digo yo creo que los dos países al final, les digo, yo creo que los dos países al final tienen muchísimo que aprender uno del otro. Y como personas al final de cuentas creo que también tenemos que aprender uno de los otros. Los mexicanos son personas realmente amables y agradables que te hacen sentir en casa. Y por ejemplo en Costa Rica pues tienen nivel de servicio con lo que es el turista, es muy alto, se mide la vara muy alta. Entonces eso es algo muy padre que tiene para compartir con los demás países. Les digo yo creo que la parte de la conservación de la ecología es algo muy importante, que se mantiene como un país verde. Y eso es algo que realmente vale la pena rescatar y que vale la pena compartir con los demás países. Entonces como siempre les agradezco muchísimo por todo su apoyo. La verdad es que me gusta hacer ese tipo de videos porque son un poco polémicos y me gusta ver qué ponen en los comentarios. Yo opino sobre los dos países que son realmente increíbles y que vale la pena conocer los dos. Y vivir en los dos, ¿por qué no? La verdad es que creo que sí vale la pena. Entonces de verdad mexicanos deseen una oportunidad de ir a conocer Costa Rica. Y costarricenses deseen una oportunidad de venir a conocer México porque vale la pena ver cosas diferentes. Vale la pena comer cosas diferentes y conocer personas distintas. Realmente eso nos abre la mente y nos ayuda a saber que no solo somos nosotros y que la forma en que vemos el mundo a veces es muy diferente o a veces es muy parecida a como lo ven en otros países. Como siempre yo les agradezco por todos, todos sus comentarios. Muchas gracias porque ya somos un montón. Realmente me encanta leerlos en los comentarios que dejan en todos los videos. Si no se han suscrito al canal recuerden suscribirse, por aquí está el botón abajo. Es gratis, realmente no cobro nada porque se suscriban, es gratis. Entonces recuerden suscribirse al canal porque eso ayuda a que siga subiendo contenido y pues me ayuda a crecer. De nuevo perdón por el ventilador pero sigue siendo muchísimo calor así que voy a tratar de taparlo. Con la música voy a hacer lo posible. Pero si se escucha por ahí perdónenme pero sí hace mucho calor. Les agradezco por todas sus muestras de cariño y todos sus comentarios. Compartan el video, ayúdenme a compartir el video por favor y también los otros videos. Ayúdenme dejando un like porque eso me ayuda también muchísimo. Les mando un abrazo, un beso, los quiero un montón y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.